francisca la chapel está embarazada mi más grande sueño se hace realidad la carismática presentadora dio a conocer la feliz noticia este lunes en su programa desde que el domingo el programa despierta américa univisión a anunciar a través de las redes sociales que uno de sus presentadores haría este lunes un anuncio muy importante las apuestas entre los seguidores del show no se hicieron esperar aunque hubo comentarios muy variados la mayoría creía que el anuncio estaría relacionado con francisca la chapel y más concretamente con su embarazo no se equivocaban la presentadora dominicana dio a conocer esta mañana a través de su programa que se encuentra en la dulce espera fruto de su matrimonio con el empresario de origen italiano francesco zambona la felicidad no se puede poner en palabras cuando uno recibe una noticia como esa muchos se lo imaginaban muchos lo hablaban otros me hicieron hasta bullying me escribieron cosas feas señalándome reclamándome que por qué no daba una noticia como esta y quiero que sepan que cuando una mujer recibe la noticia de que va a ser mamá lo primero que quiere hacer es gritárselo a todo el mundo pero yo siento que lo único que hice fue proteger a mi bebé comenzó compartiendo visiblemente emocionada la chapel sobre su decisión de esperar hasta este momento de su embarazo para hacer pública la noticia yo quería que todo estuviera bien tuve que esperar a que el doctor me dijera ve adelante todo está bien porque los primeros meses de un embarazo son muy delicados entonces tuve que esperar a que me dieran luz verde y que me dijeran esta cosita está creciendo linda sana entonces hoy con el corazón en la mano con una felicidad inmensa les comparto que mi sueño más grande se hace realidad y voy a ser mamá dijo la conductora al borde de las lágrimas la feliz pareja aún no conoce el sexo del bebé que viene en camino sin embargo este dato no es algo que parece quitar el sueño de los futuros papás ya que lo más importante para ambos es que venga sano y fuerte tengo ocho sobrinos y han traído una felicidad a nuestra familia a sus padres que vamos a estar muy feliz con un bebé sano y fuerte aseveró francesco ante la pregunta de si prefiere que sea niño o una niña